¡Bola de focas aplaudidoras! ¡Bola de focas! El tema de hoy es bien importante. Queremos preguntarles a nuestras chuladas de qué están cansados. ¿Les ha pasado que hay días en los que se sienten que así no pueden ni levantarse de la cama, que todo les parece aburrido, pesado, no tienen energía para moverse y no es cruda, especialmente en estos días tan complicados que estamos viviendo? Y creo que es bien importante saber distinguir los tipos del cansancio y con un experto como el doctor Pepe Bandera. Así es, a veces nos sentimos cansados, que sí porque no comemos bien, que sí porque traemos alguna enfermedad o porque no dormimos, no descansamos. Es que sabes que yo creo que la clave aquí que la gente debe saber es pregúntate a ti mismo por qué estás cansado. Y una de las respuestas más comunes siempre va a ser no dormir bien. ¿Quiénes de ustedes duermen bien? Yo no. Yo no. Yo soy de muy mal dormir. Dormo poco, muy poco. Pues ella se despierta a las 3 y media. A las 4. ¿Y a qué horas te duermes? Me debería, en teoría, si cuentas ya ves que las horas que tienes que dormir, a las 8, pero me termino viviendo como 9 y media a 10. Entonces, a lo mejor no estás alcanzando un sueño reparador, que eso es importantísimo. Hay gente que no duerme bien, no dormimos suficientes horas o muchas veces nuestro sueño no es reparador. Que dicen la gente, pues sí duermo, pero sigo arrastrando la cobija. Pero también podemos estar cansados. Siempre cuestionense por qué. No estamos ahorita todos como hartos hasta... Sí, agotados. Angustiados también. Y todo, dices, ya no puedo más con esto. ¿Qué tanto es real y qué tanto es facticio? Claro, porque también luego, por ejemplo, ya ves que dicen que uno de los síntomas del COVID también puede ser cansancio. Como que de repente todos nos ponemos en este mood de, híjole, estoy cansado, tener el COVID será un síntoma y entonces te pones en paranoia a pensar que puedes tenerlo y no puedes dormir y te genera más estrés. Y caemos en angustia pensando que todo el tiempo, estoy seguro que toda la gente que nos está viendo, ya dijo alguna vez, ya tengo, tengo, tengo. Yo inclusive de repente digo, híjole, ahora, sí, ya tengo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces al día? Siempre preguntarnos, siempre preguntarnos, ¿por qué no estoy cansado? Porque a veces el cansancio sí hay que cuestionarlo y ver si está pasando algo más. A veces puede ser algo serio. Es que, mira, primero, como se le llama, la higiene del sueño, ¿no? Exacto. Yo lo hago fatal porque estoy cansada, entonces ya digo, oh, ya me voy a dormir y es más o menos temprano, digo, ah, claro, y a la una me despierto y entonces digo, ay, no puedo dormir, no puedo dormir, pues entonces ya me bajo, veo unos videos de YouTube, me echo una chela, me duermo a las tres y a las nueve que me tengo que levantar, perdón, qué envidia, te doy. Ay, no, te odio. Ocho y media, ocho y media. No puedo, estoy arrastrando la vida y además con pesadillas. Oye, y fíjese, digan si no es verdad, yo digo que el cuerpo humano se acostumbra a casi todos y mañana nos llevan a nosotros cuatro a vivir a Alaska, dentro de un año, año y medio, estaremos más adaptados a la temperatura de allá. Claro. Pero no sé por qué, si llevamos desde chiquititos levantándonos temprano, ¿quién está acostumbrado a levantarse temprano? Eso justo. Caray, yo me arrastro así como caracol hacia el baño. Sí, es cierto. ¿Por qué no? Deberíamos de pum, saltar y ya listos, ¿no? Pero no, no pasa. Es que es inhumano cuando la gente se despierta antes de que salga el sol. O sea, ni el sol se ha despertado, me pasó también. Pero también, ¿sabes qué? Luego te acostumbras también a, como dice Mariana, a dormir ciertas horas y por más cansado que estás, yo, por ejemplo, duermo a las dos de la mañana. Haciendo los millones de qué chulada, pobre de ti. No, no, deja tú igual viendo los mismos videos que tú, yo que estamos al mismo tiempo riendo, ¿no? Ay, ¿quién fueron ustedes? Porque termino temprano y busco actividades para hacer y de repente digo, ya tengo mucho sueño, pero todavía no son las dos de la mañana. Y entonces, luego me subo al cuarto y hasta que no den las dos de la mañana no puedo dormir y al día siguiente obviamente la ando pagando diciendo, ¿por qué no me...? Habrá que darte a ti clases de higiene de sueño. Sí, niño. Es importante. Pantallas en el cuarto, no. Ok, Pepe, a ver, hay algunas señales, ¿no? Del cansancio. Vamos a preguntarte de algunas. ¿Sientes que vives más para los demás que para ti? ¿Qué opinas de esas señales? Yo, ese es otro cansancio. Otro cansancio. O sea, yo soy el pilar de todo mundo, estoy cargue, 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 ¿y quién me carga a mí? Sí. Eso a veces nos pasa a algunas personas, pero voy a revertirles esta manera de pensar. A ver. Eso lo decidimos nosotros. Ese rol de yo el cargasalvador de todo soy yo porque yo me puse ese rol. Uno, ¿por qué te lo pusiste? ¿Y qué te hace pensar que tú tienes que ser el salvador de los demás? Échenle coquito a eso. Eso es un gran, gran punto porque hay ocasiones en que puedes poner límites a ciertas cosas, a ciertas personas, pero hay otras veces, y la gente que nos vea estará en esa situación, que tienes que estar cuidando a un enfermo, que tienes que estar en hospitales, que tienes que... Y te lo digo por experiencia, cuando mi mamá se enfermó, yo me pasé un año yendo y saliendo, yendo y saliendo del hospital, con el cansancio, aparte de la angustia. Y el cansancio emocional. Emocional. Y yo llegué a un punto en que me enojé porque todo el mundo me hablaba para decirme, ¿cómo está tu mami? Con toda razón, la enfermera, ella. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? Antes que no, Daniel, ¿cómo está tu mamá? Y llegó un punto que dije, alguien que me pregunte cómo estoy yo, cargue, me está cargando el pintor a mí también. Entonces yo creo que ahí la clave es no cargar de más. No cargar de más. Si echa la mano, pero también date cuenta, obviamente en el caso de tu mamá tienes que ayudarme, pasó igual a mí en mi casa. Ya ves. Pero también no ser el Robin Hood de todo el mundo. Claro. Que muchas veces nosotros nos autodenominamos, entonces ojo con eso. Y hay gente que no sabe salir de ese rol, por ejemplo, yo como mamá, ella siempre tiene que tener gente en casa para ayudar. Y entonces... Le gusta recoger perros callejeros. Le gusta, o sea, pero personas así que lleguen a la casa y le decimos, mami, en verdad ya vive tu matrimonio, disfruta, goza. Y pasa una semana y tiene que llegar alguien más. Y ella se acostumbra a eso y también es cansado. Claro. Porque es un rol que ella se autopone y obviamente luego se queja de, es que nadie me ayuda, nadie, nada. Pero es algo que está decidiendo. Qué raro. ¿De las mamás? No. Sí. Oigan, a ver otra señal, Pepe. Estás intolerante. Estás intolerante, pues quiere decir muchas cosas, pero ese más que nada es como cansancio que ya estás harto, estás hasta la mother de todo. Y eso es estar intolerante. También les invito a que se pregunten, ¿por qué? ¿Qué me está molestando? ¿No te ha pasado así de que te levantas y ante cualquier cosa te hacen una pregunta y dices, me van a tirarle los dientes? Sí, sí, sí. Te vale. Neta, neta, pero entonces la bronca es yo. O sea, tómate tu tiempo. Lo que acabamos de decir, cada quien nos tenemos que dar nuestro espacio para descansar y bajarle tantito. Bajarle tantito y reposar y descansar y cargar pilas. Estamos pasando por una etapa difícil. Sí. Sí hay que descansar, definitivamente. Y bueno, también como la intolerancia, también las emociones, ¿no? Se vuelven como más fuertes o más a flor de piel. Te das cuenta de mucha gente que está hasta el gordo, te voy a decir cuando me pasa mucho. Viene un paciente, le vamos a hacer un estudio, lo sedamos y cuando está, cuando la sedación te baja la guardia, que sales tu verdadero tú y se ponen a llorar, a llorar, a llorar, que dices, ya están tapadas, traen carga y carga y muchísimas emociones y las traen a bajito, así como olla express, que nada más las da así y truenan, y truenan. Entonces, este estrés hay que todos aprender a manejarlo. Otra cosa, ya hemos dicho aquí, si te peleas con la realidad, pierdes. Estamos en una situación difícil, la pandemia no está fácil y la pandemia nos tiene con cansancio mental. Sí, total. Estamos hartos, pero estamos en esas, o sea que hay que reinventarnos y ver cómo descansar y cambiarnos el chip, porque en esas estamos. Ahora, el cansancio también provoca tener las defensas bajas. Ahí te va, yo creo que es muy trillado decir eso de las defensas bajas. Cuando la gente dice es que se me bajaron las defensas, les digo, ¿y cómo sabes? ¿Qué pasó? Si tu sistema inmune se puede deprimir un poco por no dormir bien, en efecto, por estar muy cansado y por estrés, por ejemplo, pensemos en la gente que tiene herpes, estos fuegos en la boca. Cuando andan muy estresados, les brinca. Cosas así que, entonces sí te habla de que nuestro sistema inmune tiene también que ver con esto, pero no es que se te baje a niveles de alguien que tenga una inmunodeficiencia necesariamente, pero por eso es bien importante que estemos tranquilitos, en paz y ojo, cuando un cansancio es peligroso, gente que no se quiere salir de la cama. Es que sí, exacto. Gente que no quiere comer, gente que no está motivada, porque eso te puede estar hablando uno o de que hay algo físico pasando o emocional serio, como una depresión. Entonces, estos son focos rojos de los que hay que estar pendientes. Y si identificamos esos focos rojos, ¿qué podríamos hacer para evitarlo? Buscar un especialista, si es algo físico, si ves a alguien muy pálido pensando en una anemia, pues ir con el doctor. Siempre buscar ayuda profesional, porque si es una depresión también hay que tratarla. No ignoremos que las emociones también son parte de nosotros y nuestra emocionalidad se refleja en cómo estamos. Entonces, tratar las cosas. Es que sabes que lo que es bien importante y bien delicado es que la depresión también puede ser cansancio, irritabilidad, emociones a flor de piel. Pero lo que tú decías es bien importante, Pepe, si te preguntas por qué estoy así, ah, pues ya sé por qué no dormí, por qué no comí, por qué no he ido a hacer ejercicio. Pero cuando dices no sé por qué, ahí es cuando yo pienso que es más una cuestión de depresión. Hay razón y no puedes. Y para eso hay profesionales, hay que buscar ayuda, no dejar que las cosas sigan. Exactamente. Igual también, por ejemplo, en la alimentación tiene mucho que ver, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy a dieta tengo más energía, estoy como más pilas y cuando como carbohidratos me da mucho cansancio. Depende de la fuente de carbohidratos, porque si comes una ensalada es carbohidrato y es bueno. Bueno, pero pan, harina, acuérdense de siempre ver la fuente de la alimentación. A partir de hoy estamos solteros, después de ese aplauso. Sí, sí, sí. Jorge Lozano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jorge Lozano, H. Querida Mariana, ¿me escuchas? ¿Me ves Mariana? ¿Cómo están? Bien, Jorge. Oye, gracias. Marlene Lalo, doctor Pepe, qué gusto estar con ustedes. Igualmente. Igualmente. Gracias por conectarte con nosotros. Estamos hablando de cosas que nos cansan y en las relaciones de amor o desamor, también esas nos cansan, ¿no, Jorge? Ay, mamacita, el amor cansa, definitivamente. Y el día de hoy les quiero compartir tres puntos al respecto para toda aquella persona que ya se cansó o de estar soltero y soltera o bien de estar en una relación. Mira, tres puntos por los cuales el amor cansa. El primero, la gente que no se decide. Tú sabes, soltero o soltera que me estás viendo, que hay gente que un día te busca y al otro no. ¡Hijo! Eso, cómo incomodan, ¿eh? Cansadísimo, cansadísimo y deja tú. Muchos tienen la filosofía de entre semana te dejo en visto, pero el fin de semana te desvisto. Si ya te cansaste, claro, este es mi consejo de hoy. Si ya te cansaste de un amor que no se decide, me lo mandas a la farmacia y le dices, papacito, mamacita, te compras un agua oxigenada y te la frotas en la frente. A ver si se te aclara, como dicen en Chihuahua, la pichimente, porque no puedes estar perdiendo el tiempo con una persona que no sabe lo que siente. Es cansado. Ok. Porque además te hace sentir un poco como que estuvieras en un casting, ¿no? De saber si me convence, saber si no y no, ya estuvo. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro, Jorge? Y hay gente que se tarda años ahí esperando que les cojan. Mira, el segundo. ¿Cómo? 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 ¿Qué aburrido? ¿Y eso? Dos. Ahí estaba el segundo. No sé si se acuerdan de esta película. ¿Recuerdan de la película llamada Cansado, Cansada de Besar Zapos? Sí. Hay gente que ya está cansada de besar zapos y besar cucarachos. Si en tu vida, en tus relaciones, ya probaste a mucho cucaracho y te cansaste de esperar que te llegue alguien bueno, yo siempre te digo, quizá no fuiste diseñado, diseñada para producto local. tú fuiste diseñada para producto extranjero. Vamos, ya inmigremos, Mariana, inmigremos. Amor internacional a todas las chavas que nos están viendo, festejando el día de las solteras. Oye, mamacita, a lo mejor tú fuiste hecha para un árabe, millonario, petrolero y barbón, pero aquí andas conformándote con lo que hay en producto local. Es que luego también además la urgencia, ¿no? Por tener a alguien, por decir, ay, ando con alguien, ya lo que sea, por eso es que sigues con cucarachos y cucarachos y con todo. Es correcto. Exactamente, ahí andas malbaratando la caricia con tal de que te cambien el estado civil. Malbaratando la caricia, me encantó. Y número tres. Claro. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue, la que sigue, la tercera. La gente que se cansa de que le mientan. Ay, mamacito, papacito. Se la viven mintiéndote, pero ahí sigues. Y tú sabes que hay gente que miente por deporte. Y sabes a dónde se te van las mentiras. Doctor, no me vas a dejar mentir. Las mentiras se van a los cachetes. Si te has preguntado por qué estás tan cachetón o tan cachetona, no es porque te gusten las donas, es porque todo le perdonas. Y eso cansa, cansa bastante. Oye, es que yo creo que ahí también entra lo de estás en la zona de confort, tragándote mentiras y mentiras, pero estás ahí con comodidad. Claro. Sí, sí, sí. Y te estás mintiendo a ti misma. No, no es tan malo, no es tan mentiroso, no, a lo mejor estás bien. Oye, mi queridísimo Jorge Lozano H, gracias como siempre por estar con nosotros. Ahí están tus redes y donde... Ahí está. Arroba Jorge Lozano H. y con esta frase cierro y me despido. Fíjense, para los enamorados o enamoradas, hasta la persona más enamorada se cansa de dar todo por un bueno para nada. Les mando el gusto. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Un saludo. Gracias. Y bueno, el que sí nos da mucho y nos comparte mucho en su canal de YouTube es mi querido Pepe, así que ¿dónde te podemos buscar? Ahí estoy como doctor Pepe Bandera, pero los invito a que si se suscriben, tratamos de subir una vez a la semana material, se inscriban y le toquen la campanita esa para que sepan que hay una campanita. Exactamente. Sí, claro. Sí, sí, porque te avisa que subiste un nuevo video. Te suscribes, activas campanita de notificaciones y entonces cada vez que Pepe suba un video te va a llegar a llegar una alerta para decirte ya subió video Pepe y entonces te vas luego, luego y lo compartes para que entre más lo compartan, pues Pepe pueda llegar a más gente y pueda recibir más dudas y toque este más interesante. Mil gracias. Oigan y gracias por invitarme. Gracias. A ti muchísimas gracias, un placer y la gente seguramente tendrá muchas dudas que te escriba también a tus redes. A mis redes que soy Doc Bandera en Instagram y ahorita ustedes las van a poner y si no es... Ahí está. Soy malísimo, pero prometo que sí contesto, sí contesto, sí contesto. Sí, sí, sí. Ok, mil gracias. Gracias Pepe, un placer. Sí, gracias. Y ahora sí, a ver, ahí les va. A ver, ¿qué pasó? Volaron las pelucas y se deschongó, ¿qué? Se deschongaron en Twitter. ¿Por qué? Eso lo escribiste tú. Porque no, eso es natural tuyo. Dime si directes. La saída del corazón. Escándala en Twitter. Bueno, yo dije, pues qué está pasando y resulta que Susana Zabaleta dio de qué hablar en las redes. Dio de qué hablar. Eso es mucho. Dio de qué hablar. Siempre, siempre. Luego de que ella, muy quitada de la pena, subiera, no subió, sino que subiera, subiese un mensaje. ¿Cuál? Cadija. Sí, yo como especialista reconocida internacionalmente en el mundo de la paránula y el chisme, les traigo todo. Resulta que Susana Zabaleta publicó el siguiente mensaje. Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero señor presidente electo Joe Biden, muchas felicidades. Gracias por cambiar nuestro mundo atentamente, los mexicanos. Y que se arma la rebambaramba. La de San Quintín. La de San Quintín, zafarrancho. Escándala. Escandaloso, así decía Fabiruchis. A mí decía, escandaloso. Pero ¿por qué te acordaste de Fabiruchis ahorita? Pues por el escandaloso. Sí, sí, sí. Ahora, todos le empezaron, ya saben, de manera también brutal a agredir y mejor decirle que mejor ponte a cantar, deja de opinar sobre política. Esa es amiga Pati Navidad. ¿Qué le importa? Sí, yo creo que es amiga de Pati Navidad. ¿Qué le importa? Su punto de vista. Y hasta le dijeron que por meter su cuchara donde no se debe, se había quedado sin novia. Ay, ¿a eso qué tiene que ver? Una cosa con otra en el caso. Paren de mamar. Oye, lo que pasa es que yo creo que tiene derecho de expresar lo que sea y de lo que sea. Lo que pasa es que... Nombró a todos los mexicanos. Ajá, o sea, ¿quién es ella para tener la voz de todos los mexicanos? Pero a ver, Mariana, y no me van a dejar mentir, Twitter es una red social donde quien es dueño de su cuenta puede decir lo que quiera. O sea, si no te gusta lo que dice Susana Zabaleta, no la sigas. Claro. Si no te gusta lo que dice Pati Navidad, no la sigas. ¿Para qué? No insultes. Es una jalada que la gente se vuelva loca en redes sociales y se pongan a insultar. Pero ahí sí, yo te debo de reclamar, no ustedes dan nada más los consejos, porque entonces, después de qué va a hablar Mariana si no es de Pati Navidad si no la siguen y todos, no me andes malinformando a la gente. Mariana sí la sigue, Mariana es su fan, es fan destacada en Facebook. Trácate, lo que sí es un hecho que quería atención, muchas veces estos son como anzuelos para tener atención y yo siempre digo, yo no creo que nunca haría algo así para tener atención porque si te van a estar humillando y si te van a estar insultando y si te van a estar callando, mejor que nadie se entere de que exista. Claro, claro. Ella ya había hecho una declaración del tipo que tenía... Con Peña Nieto. Con Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador. Ella ya se ha metido en política, si no les gusta, pues no la sigan ella. Todos felices y contentos. Bueno, y hablando de tendencias en redes sociales, otro que está en el hervidero es Gabriel Montiel que todos lo conocemos como Whatever Tomorrow. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Ya ven que él es consentimiento. Hay que tener responsabilidad cuando se tiene enfrente de una cámara y cuando se tiene una cuenta tan importante como es la de él porque es uno de los youtubers más importantes del país y decir cosas con responsabilidad, ¿no? Ese mensaje que queremos transmitir a las personas y, pues no, a lo mejor una disculpa no es suficiente para justificar esta acción tan inmadura y con muy poca sensibilidad. Imagínate lo que han de haber pensado o sentido personas que han sufrido de este tipo de violencia, ¿no? Sí, es que, a ver, una cosa es que Susana Sabaleta diga no me todos los mexicanos tampoco es que nos dañe, pero este tipo de cosas sí te pone un chip y se está burlando para beneficio propio de algo absolutamente serio. Entonces, eso sí no es ni gracioso, ni responsable, ni nada. Es que, ¿en qué momento piensas tú que a tus treinta y tanto años, 31 años, una violación va a ser chistosa, va a ser parte de un sketch? No hay momento, no hay forma, no es congruente. De repente hacen este tipo de cosas porque lo que quieren es tener atención para después juntar seguidores, anunciar nuevos contenidos, pero en verdad ya pasó con Luisito Comunica con esto de las nalbitas y ahora pasa con el whatever y van incrementando este tipo de acciones tan incoherentes, tan inestarias y ahí te das cuenta que no conocen el poder de tener un micrófono y de lo que comunican llega a muchas personas, ellos les llaman influencers por el número de seguidores que tienen porque si mucha gente piensa que lo que dicen es real y hay que tener un grado de preparación para subir contenidos que realmente una cosa está entre lo divertido y otra cosa ya rayar en la falta de respeto y en el promover este tipo de cosas que para nada todo el mundo estamos peleando por eso, por eliminarlo y este tipo de cosas solamente nos hacen retroceder. Yo que tengo la culpa de que sus papás no lo hayan querido y no lo hayan puesto suficiente atención ni a ella ni a Pati Navidad ni al güere no, a mí me van a mal y los mexicanos qué culpa tenemos y las mexicanas qué culpa tenemos que hayan tenido déficit de atención y lo peor del caso es que este tipo de contenido que hacen los youtubers que hacen los tiktokeros no lo ven personas adultas que a lo mejor pueden tener un criterio muy desarrollado la mayoría los ven chamaquitos o sea, los ven jóvenes o incluso niños pero bueno él después de esto y subió un video ofreciendo una disculpa por este acto tan importante ¡ay gracias güere! ¡chimón! ¡güey! Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días en ese momento yo no pensé fue una estupidez una p****** me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas explicándome todas las razones obvias por las que no lo era y fue un error le ofrezco una disculpa a todas las personas que lo han sufrido mi humor es para poder hacerlos reír que ustedes olviden sus problemas a ver ¿ustedes creen que lo hizo reír? es que exacto es que no nos hace reír es la bronca y sabes que no nada más lo ven chavitos o adolescentes lo ve gente también que sí tiene un trastorno y que sí tiene algo que dice ¡ay! pues este video sí me puso y les das ideas o sea nunca sabes cuando tiras un dardo así y dónde va a caer y que salga diciendo ¡ay! no me di cuenta por obvio porque es una violación estúpida o sea es tan difícil entenderlo por eso el staff del foro 3 le manda un saludito ¿ah chicos? ¿qué? ¡buena ver tu morro! por pasado por pasado piénsale piénsale ¿qué diferente sería? hay gente que sube videos a lo mejor que tienen un contenido fuerte pero con un mensaje ¿no? no es una burla porque también va a salir la gente que diga ¡ay! entonces ¿quién subió? bueno hay gente había uno en TikTok justamente de un par de mujeres que hicieron como un lenguaje para avisarle a otra mujer que estaba sufriendo violencia sin que se diera cuenta si la violentaba eso ayuda eso está muy cañón eso es un video que vale la pena compartir y otra cosa que es el humor que es muy importante a mí sí o sea sí hay cosas que creo que el humor tiene que ser transgresor de pronto tiene que ser pasado de lanza pero el humor o sea cuando causa gracia hay muchos comediantes sobre todo en Estados Unidos que son fantásticos son geniales pero aunque hagan un chiste a veces que es pasado de lanza te mueres de risa claro si funciona el chiste y te hace pensar exacto ok esto no funcionó para ningún lado oigan yo hoy ando como nervioso bueno de entrada quiero agradecerle a toda la gente que nos ve porque les va a anunciar que ya hoy me voy de chulada no en verdad quiero agradecer a ti Mariana por todo el apoyo por Vero por todos tomé la decisión porque pues porque me voy a los Estados Unidos a probar suerte les quiero decir que me ando preparando y voy con todo pero si les quiero decir déjenme les digo las razones mis razones sus razones resulta que Johnny Deere fue despedido de la saga Animales Fantásticos 3 y ya no va a ser el papel de Grindelwald todo indica que los ejecutivos de la Warner Bros tomaron la decisión cuando Johnny perdió una demanda contra el tabloide británico The Sun donde lo acusaban de maltratador de mujeres y quiero decir que yo creo que si me voy a hacer el casting para aplicar para el papel porque mira pelo tengo bigote me sale brujo soy y lo único que debo demostrar mojón también me he hecho y lo único que debo demostrar es que tan bueno soy para mover la varita que yo creo que si y uno que otro ¿qué dicen? es más Lalo agarra mi varita y tráemela para acá y ahí vemos mucha suerte amigo muchas gracias como diríamos mucha mierda y con esa clase y con ese dominio de lenguaje te va a dar muy cañón nice to meet you I am very bad de Batman siempre se pueden doblar si Sofía Vergara y las películas también y te gustan así las películas la canción te le ganas Polo Polo exacto y ya llegó uno de los momentos que tanto estábamos esperando que la chulada lo disfrutaban y es que tenemos a un dulce de mujer con nosotros Dulce María aquí en Que Chulada bienvenida Dulce ¿cómo estás? hola muy bien ¿y ustedes? super bien Dulce ¿cómo te trata esta cuarentena estando embarazada retirada un poquito del medio ¿cómo te sientes Dulce? ay pues yo creo que para todos ha sido muy duro bueno creo que cada quien vive vive el proceso diferente ¿no? pero ya de por sí un embarazo es algo algo serio y pues bueno en la pandemia la verdad ha sido bastante difícil pero pues estando positiva agradeciendo las cosas que si tenemos esta gran bendición que es tener un ser y que depende de mí donde le estoy dando vida y que pues ya falta cada vez menos para la recta final ¿no? bueno para que ya nazca entonces estoy pues agradecida muy nerviosa y pues ahora sí que tratando de seguir conectada con la gente dentro de lo que puedo con mi música a través de las redes sociales bueno más bien de las plataformas digitales ya no podemos digamos pues hacer conciertos o estar de alguna otra forma ¿no? de hecho bueno ya sabemos que se va a hacer la reunión de RBD y pues lamentablemente nos enteramos que no vas a estar ahí ¿qué va a pasar entonces? ¿tienen planeado después hacer otra o a lo mejor ninguna forma de hacerlo de forma virtual no sé ¿qué planes tienes respecto a RBD? pues realmente el plan de ellos era hacer un un evento único que es el que se va a hacer este que es el que están haciendo y pues desgraciadamente la mayoría puede pero pues yo no ¿no? y claro que es triste porque yo pues en cualquiera de estos 12 años que la gente lleva esperando el reencuentro yo podría estar ¿no? pero en este momento pues no puedo posponer ni mi parto ni mi posparto ni toda esta etapa tan como les digo tan difícil que necesito estar como al 100 en la pues con mi salud física emocional y todo de hecho ahorita yo te acabo de lanzar que se llama a lo que ves no es lo que soy habla de eso ¿no? de todo o sea como de mis 30 años de carrera que voy a cumplir en diciembre pues de que se dejan muchas cosas vas sacrificando muchas cosas de tu vida personal por la carrera y por todo esto y pues justo en este momento yo no puedo sacrificar la maternidad no puedo sacrificar todo lo que estoy viviendo ¿no? como mujer por estar ahí entonces la verdad no sé según yo creo que solamente es un evento único no hay según yo planes para hacer pues algo pero pues es hasta es lo que yo sé hasta ahora claro pero también es que definitivamente hay prioridades en la vida y ser mamá primeriza gozar este momento disfrutarlo y en un momento complicado históricamente por esta pandemia definitivamente como bien dices pasaron 12 años en cualquier momento se podría hacer y se podría hacer después pero ahorita me imagino que todo el amor y la tensión está puesta a vivir esta etapa de tu vida tan hermosa al lado de tu bebé y primero que nada sobrevivir yo creo que eso ya es algo valioso para todos los que seguimos aquí porque ha sido un año durísimo y pues todo eso emocionalmente pega mucho o sea y todo lo que te pasa a ti pues se le pasa al bebé y como dices hay mucha gente que a lo mejor no pasa nada embarazado a lo mejor están en la playa les vale un poco gorro todo lo que está pasando a mí no o sea yo realmente si he estado como muy pues cuidándome lo que puedo y esperando que esto pase y dando lo mejor de mí porque pues nunca he sido mamá y es una cosa que te cambia la vida desde el momento en el que te enteras que estás dando vida a un ser que depende de ti al 100% de tu sangre de tus huesos de tu oxígeno de todo entonces necesitas estar al 100% y pues para eso necesitas también estar emocionalmente en paz o lo más en paz posible antes de que te vayas enséñanos esa pancita ya sé que es umi que a veces la gente no trae abajo más que la pijama pero se podrá ver esa pancita ¿cuánto estamos de ser tíos todos? estamos como a un mes más o menos ya nada ya nada a ver va a ser niña ¿verdad? sí es niña híjole no sé si se ve yo creo que no sí se ve qué hermosura felicidades Dulce pues que disfrutes mucho esta etapa toda la salud todo lo bueno para ti sí ya está nada oye y la gente obviamente te tiene ahí bien pegada al oído con tu música y con la canción que acabas de estrenar y entonces la gente puede disfrutar también de Dulce en estos momentos acompañarte en este momento tan especial para ti disfrutando de tus canciones de lo que ves no es lo que soy y obviamente va a haber disco más adelante ¿no? esa es de hecho cuando empezó la pandemia empecé a sacar este disco de origen que es un proyecto muy personal con composiciones mías algo prácticamente independiente porque es un es un proyecto pues sí que es más bien como una satisfacción más de más personal no es un disco súper comercial nada pero que son composiciones y que hablan de mis historias de las cosas que yo quiero contar y pues bueno ahorita lo retomé porque porque justo tiene que ver con todo ¿no? que voy a cumplir este 30 años de carrera cumplo también años y quería sacar esto antes de que terminara el año y pues primero Dios Origen salga el próximo año yo creo que al principio ya tiene dos años ese 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 disco ahí entonces ahorita ya será momento de irlo sacando mucho éxito y gracias por esta conversación oigan un besote gracias cuídate mucho bye bye éxito el chupón el chupón trae una panza más o menos igual ¿para cuándo los cachorros chupón? esa ya viene de origen de fábrica ya está así esa no se quita ya es de fábrica oigan ¿qué creen muchachos? tengo un dato buenísimo hoy es día del origami en Japón estaban bien preocupadas por eso yo sé pero ¿saben qué? allá en Japón la grulla se ha convertido en el símbolo de paz pero ¿qué creen? ¿qué? que el origami no es una invención japonesa por completo el antiguo origami usaba papel cortado o marcado y se menciona por primera vez en un poema de 1680 pero 100 años después allá en Europa el pedagogo Friedrich Frobel enseñaba a los niños formas matemáticas doblando el papel este sistema fue llevado a Japón y es la base actual del origami miren las cosas tan hermosas que podemos hacer enseñanos Laura por favor ahí está la grulla podemos ver un violín que espectacular que hermoso un mamut un esqueleto el yoda wow pero eso con origami está cañón claro el zorro el caballo el totoro que no sé qué es totoro es como un topo ¿ah ese? hicieron hasta una película que se llama Totoro Totoro y el piano vean qué maravilla pero oigan miren tú nos vas a enseñar yo les voy a enseñar a hacer maripositas estas maripositas porque yo soy cositas entonces miren aquí la muestro estas son bien caras Mariana las venden en tiendas de decoración y toda la pared te sale como en 600 pesos como 10 maripositas ¿es en serio? en verdad te puedes hacer estas por 5 pesos de hojas entonces miren primero les voy a enseñar tienen que agarrar una hoja que mida 20 por 20 o sea que sea cuadrada ok yo para las manualidades solo las te va a salir vas a ver pongan su hoja pongan su hoja acá abajito ¿qué vamos a hacer? vamos a juntar punta con punta de la hoja ok ponemos la punta le doblamos bien es bien importante ya está ya hermoso desdoblamos y ahora juntamos la punta contraria ok ok señor punta contraria ya están ¿qué talento tenemos Mariana? Mariana descárgate en la mesa es que ya está mostrando la cámara está pensando en ustedes ya tienen eso ya está así ¿no? se ve la cruz acá ok volteamos la hoja ya la voltearon ahora vamos a hacer las dos puntas se juntan primero de un lado ah o sea como doblarlo a la mitad ajá junta la mitad desdoblas y lo vuelves a doblar no pues puro doblaje pues ese es el origami se trata de doblarla lo más que puedas espera ya va ya va ¿ya está? ya ya van a ver Mariana ¿ya? sí ahora agarramos y vamos a poner el papelito contrario y se hace una puntita ¿ya vieron? sí voltealo voltealo y ve la puntita cuando tú le picas a la puntita espérense ya le picas a la puntita le picas a la puntita y te sale un triangulito ¿cómo ojo? espérate oye a mi me salió otra cosa espérate está la punta aquí la agarras y se te va a hacer un triangulito así ¿ya vieron? Marlen no ya que se hizo el triangulito tienes dos puntas es que a mi no me ¿por qué? y dos puntas ¡carajo! son malísimas para las manualidades bueno mire usted en casa va a seguir doblas doblas y después con esta punta esta punta la vamos a recortar redonda para que se hagan las alas de la mariposa hijo de su madre yo no puedo hacer ni el triangulito y mientras aquí nos quedamos y que a donde vamos mientras mejor vamos con Yuri porque no me está saliendo esto y me estoy ardiendo Yuri ¿estás ahí? este sí pero se ve muy entretenido el origami ¿eh? no sabes que ¡uh! ¡uh! oye ya mejor tú dinos dinos que vamos a tener a las dos protestan colectivas feministas en sede capitalina de Quintana Roo también se fue el secretario de seguridad de ese estado tras la violencia en la marcha por feminicidios en Cancún casi 10 mil personas evacuadas por inundaciones en Tabasco no 90 92% de eficacia de la Sputnik V la vacuna rusa contra COVID-19 pero que presume el gobierno de Vladimir Putin y una entrevista deliciosa con Laura Pausini sobre Yo Sí su nuevo sencillo cantado en cinco idiomas así que aquí los espero y yo sí a las dos en el tres gracias mi Yuri nos vemos ahí en punto de las dos miren oye dale al origami Mariana oigan yo pude ya sola ya estamos así ya nos quedamos ahí tienen dos alitas y dos alitas ya vieron esta alita la del centro la ponemos a la mitad la doblas hacia adentro la siguiente otra vez a la mitad ya vieron muy bien ahí vamos ya estás volteamos el triangulito lo volteamos y entonces esta punta que tenemos acá esta la vamos a voltear y que sobresalga un que sobresalga un centímetro esa así pero porque tú tienes dos puntas y yo solo tengo una porque así una sola punta esa punta la agarras y la sobresales sí Mariana ya que ya que salió así pero ya que salió así no que esta punta está bien fácil la vamos a doblar ya vieron doblamos la punta le marcamos re bien y entonces después vean nada más es cosa de le picas acá y ya quedó la mariposa oye la no y esta fácil ustedes a ver Mariana es que tú tienes dos puntas yo solo tengo una así no se puede como no mira así pero mientras tú vamos a leer yo creo a la gente bueno sí la verdad es que soy no soy demasiado torpe para esto oigan que creen muchachos tengo un dato buenísimo hoy es día del origami en Japón estaban bien preocupadas por eso yo sé pero saben que allá en Japón la grulla se ha convertido en el símbolo de paz pero que creen que el origami no es una invención japonesa por completo no no el antiguo origami usaba papel cortado o marcado y se menciona por primera vez en un poema de 1680 pero 100 años después allá en Europa el pedagogo Friedrich Frobel enseñaba a los niños formas matemáticas doblando el papel este sistema fue llevado a Japón y es la base actual del origami miren las cosas tan hermosas que podemos hacer enseñanos Laura por favor ahí está la grulla podemos ver un violimbe que espectacular que hermoso un mamut un esqueleto el yoda wow pero eso con origami está cañón claro el zorro el caballo el totoro que no sé qué es totoro es como un topo ah ese hicieron hasta una película que se llama totoro totoro y el piano vean que maravilla pero oigan miren tú nos vas a enseñar yo les voy a enseñar a hacer maripositas estas maripositas porque yo soy cositas entonces miren aquí la muestro estas son bien caras Mariana si las venden en tiendas de decoración y toda la pared te sale como en 600 pesos como 10 maripositas es en serio en verdad te puedes hacer estas por 5 pesos de hojas entonces miren primero les voy a enseñar tienen que agarrar una hoja que mida 20 por 20 o sea que sea cuadrada ok yo para las manualidades solo las te va a salir vas a ver pongan su hoja pongan su hoja acá abajito que vamos a hacer vamos a juntar punta con punta de la hoja ok ok ponemos la punta le doblamos bien es bien importante ya está ya hermoso desdoblamos y ahora juntamos la punta contraria ok ok punta contraria ya están que talento tenemos mariana descárgate en la mesa es que ya está mostrando a la cámara está pensando en ustedes ya tienen eso ya está así se ve la cruz acá ok volteamos la hoja ya la voltearon ahora vamos a hacer las dos puntas se juntan primero de un lado ah o sea como doblarlo a la mitad ajá junta la mitad desdoblas y lo vuelves a doblar oh pues puro doblaje pues ese es el origami se trata de doblarla lo más que puedas espera ya va ya va ya está ya van a ver mariana ya sí ahora agarramos y vamos a poner el papelito contrario y se hace una puntita ya vieron voltealo voltealo y ves la puntita cuando tú le picas a la puntita espérense ya le picas a la puntita le picas a la puntita y te sale un triangulito como ojo espérate oye a mi me salió otra cosa espérate está la punta aquí la agarras y se te va a hacer un triangulito así ya vieron marlen no ya que se hizo el triangulito tienes dos puntas es que a mi no me por qué y dos puntas carajo son malísimas para las manualidades bueno mire usted en casa va a seguir doblas doblas y después con esta punta esta punta la vamos a recortar redonda para que se hagan las alas de la mariposa hijo de su madre yo no puedo hacer ni el triangulito y mientras aquí nos quedamos y que a donde vamos mientras mejor vamos con Yuri porque no me está saliendo esto y me estoy ardiendo Yuri estás ahí este sí pero se ve muy entretenido el origami no sabes que oye ya mejor tú dinos dinos que vamos a tener a las dos protestan colectivas feministas en sede capitalina de Quintana Roo también se fue el secretario de seguridad de ese estado tras la violencia en la marcha por feminicidios en Cancún casi 10 mil personas evacuadas por inundaciones en Tabasco no 90 92% de eficacia de la Sputnik V la vacuna rusa contra COVID-19 pero que presume el gobierno de Vladimir Putin y una entrevista deliciosa con Laura Pausini sobre yo sí su nuevo sencillo cantado en cinco idiomas así que aquí los espero y o sí a las dos en el tres gracias mi Yuri nos vemos ahí en punto de las dos miren oye dale al origami Mariano oigan yo pude ya sola ya estamos así ¿no? entonces ya nos quedamos ahí tienen dos alitas y dos alitas ¿ya vieron? sí esta alita la del centro la ponemos a la mitad la doblas hacia adentro la siguiente otra vez a la mitad ¿ya vieron? muy bien ahí vamos ya estás volteamos el triangulito lo volteamos y entonces esta punta que tenemos acá esta la vamos a voltear y que sobresalga un centímetro esa así pero porque tú tienes dos puntas y yo solo tengo una porque así una sola punta esa punta la agarras y la sobresales sí Mariana ya que salió así ya que salió así esta punta está bien fácil la vamos a doblar ¿ya vieron? doblamos la punta le marcamos re bien y entonces no me salió después vean nada más es cosa de le picas acá y ya quedó la mariposa y nada fácil ustedes a ver Mariana es que tú tienes dos puntas yo solo tengo una así no se puede ¿cómo no? mira así pero mientras tú vamos a leer yo creo a la gente bueno sí la verdad es que soy no soy demasiado torpe para esto pero yo creo que mejor vamos a ver qué opinan las chuladas acerca del cansancio ¿qué han dicho en estas redes sociales? veamos Mayela dice todos estamos cansados de esta pandemia y a ver si te quitas trejo gracias no me salió ni una ranita el miedo a perder un ser querido la cuestión económica el encierro pero también pasará como todo pasa en la vida así es Mayela muchas gracias y Jessica Lozano de la pandemia estos siete meses han sido muy desgastantes con muchas cosas buenas y malas pero ya que se acabe saludos a todos en el foro gracias y Nancy Gasca dice ¿de qué estoy cansada la inseguridad de vivir con el miedo sin saber si va a regresar con bien de casa al trabajo claro saludos de Guanajuato soy Mariana Che gracias y Verónica Tuzén ella no está aquí no se merece tus saludos y a todo el equipo que conforma este programa ellos sí se lo merecen porque sí están aquí a ver dice Lisa yo di bastante a muchos sin esperar nada me cansé de ello porque se convirtió en un abuso ahora soy yo primero y a lo mejor los demás muy bien se quiere y se respeta claro gracias muchas gracias pero ya vieron ustedes en casita Mariana hizo estas dos en lo que estaba leyendo en friega miren así están muy bonitas Lalo gracias chicas háganlas oigan y que vamos a jugar vamos a jugar cinco segundos recuerden que tienen este tiempo para contestar la pregunta cuando la contesten tocan el botón ok ajá o sea solo ustedes dos van a jugar también tú puedes no no juega primero Marlene pero o sea juega contestas en menos de cinco segundos y en cuanto termines si ok entonces uno lugares extraños para hacer el amor el coche el cine y unas escaleras de emergencia muy bien tres partes extrañas que puedes besar los pies las costillas y el cuello eso no es extraño creo que sí se besa la boca a ver tres partes del cuerpo que se perforan la nariz las orejas y el ombligo tres cosas que metes en tu cartera el san juditas mis ángeles y dinero y el condón no porque se echa a perder tres cosas que no faltan en el refrigerador tortillas huevo y limones y las chelas o sea que ustedes sean los alcohólicos perdidos no es culpa de todo México ok no hacemos más no 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 falta Lalo tres nombres que se le dan a los franciscos Pancho Paco y viejito y viejito viejito tres cosas tres cosas que haces en verano vas a la playa nadas y te bañas más seguido y verano ok tres prendas que usas en la playa chanclas bronceador bronceador no es prenda traje de baño falta falla tres cosas que se nace en navidad romeritos la ensalada de manzana guacalabo tres contenidos que le echas a la chela sal chile y limón tres tipos de chile el serrano jalapeño y piquín tres cosas que usas en el cuello collar corbata y chupotones tres cosas color naranja una naranja mandarina y flor de zampasuchi tres cosas que hay en una cama almohadas cobertor y sábana y yo y tu bebé tres cosas que haces en una cama duermes comes y cochas y el delicioso collar es el delicioso no collar es como apenas el premio no collar es darle saludos a la gente del norte tres maneras ridículas de decir te amo eres mi vida ay te extraño bebé háblame por la radio en un pastel te amo en la radio tres cosas que compras en un mercado fruta verdura y flores y chelas tres maneras de tomar tequila directo con refresco y con limoncito en caballito tres villancicos el beben y beben esa feliz navidad y esta navidad ya se le fue y tres películas de terror viernes 13 en la calle del infierno y los gremlins y los gremlins a mi si me dan miedo los gremlins bueno me dieron miedo chuladas no se mueven porque esto aún no se acaba no nos tardamos quien creen que ganó Marlena o Lalo el de las chelas el de las chelas el de las chelas la que pudo pero si tiene ese eh perdón luego les cuento luego les cuento el chiste local a ver el consejo de la abuela es si te casas no Mariona hoy es el día del soltero para empezar no la cagué perdón si te cansas aprende a descansar no va a renunciar ok desde el canelo vino para acá si 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 bueno pues es que yo estoy pensando como siempre en el matrimonio traes el vestido nuevo en la cajuela oigan recuerden chuladas si se sienten cansados traten por favor distinguir distinguir si es un cansancio normal o si no lo es si detectan algo fuera de lo común hay que acudir a un especialista bien lo dijo el doctor Pepe para que nos oriente si se vale estar cansado también se vale darse un break no sentirse culpable por eso merecemos tiempo para estar a solas para hacer ejercicio para consentirnos para escuchar música para leer un buen libro para apapacharnos eso es lo que merecemos no siempre tenemos que estar sirviendo a los demás o ahí para los demás hay que estar primero para uno mismo y hoy que es el día del soltero entonces porque no hacemos una frase de la abuela tipo así que me enseñaron cuántos son cómo van y que se formen ándele así la actitud aplica patocho morocho ya sabe oye gracias por acompañarnos todos gracias Marlene por estar aquí nos vemos mañana mañana sí a las 12 y media ahí nos vemos ¡vámonos! ¡felicidades!